Y bueno, la familia de Laucha me dice, pero ¿cómo te vas a ir a dormir? Es tu cumpleaños, vení, aunque sea, somos humildes, pero ponemos lo mejor de nosotros. ¿Qué te gusta? Yo digo, a mí me gusta el pollo al horno con papas, porque mi mamá siempre es mi comida preferida y todos los años me hacía eso, pollo al horno con las papas bien doraditas. Buenas, hoy les quiero hablar de Guido Ramón Zuller, mejor conocido como Guido Zuller. Guido es mi personaje mediático de la televisión preferido, que además es actor, es arquitecto y es comisario de abordo, que muy bien no sé qué es, pero sé que ayuda a los pasajeros en los aviones. Pero por sobre todo, Guido es hermano de la vedette Silvia Zuller, que ella sí que es mediática como pocas. Bueno, no nos pasemos factura. Ella finalmente lo que siempre reclama es afecto. Ah, porque yo no, ¿no es cierto? No, vos también. Yo también. Pero la vas a visitar, ahí le doy la visita. Vos tenés otro tipo de afecto que eres, Guido. Yo quiero el afecto de hermano. Él también, los dos. ¿Qué afecto quiero? Si son dos, dos, uno, uno. No querés. No, 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 no. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Él empezó su carrera televisiva ya por los años 80. Fue secretario televisivo, que muy bien no sé qué es, pero anduvo por ahí por la televisión y también ganó más que algún que otro concurso de belleza. Y acá le dejo este extraordinario currículum. Su debut en la televisión se produjo en 1985, con su participación en Música en Libertad, tras haber ganado un concurso de belleza. En 1988 fue secretario televisivo en las claves del 9, y en 1989 trabajó en el programa de Susana Jiménez, donde era uno de sus Susanos, sin duda lo más recordado de él. Tiempo después, también trabajó con Marcelo Tineri, formando parte del grupo Gomaso, terminando su participación en el programa allá por 1991. Pero el guido mediático, que todos amamos, empezó allá por el año 2001. Yo, Laura, me conseguí un asistente totalmente heterosexual. ¿Para él está nuevo? ¿Él es a Larva? Él es mi nuevo asistente. ¿Qué pasa, Larva? ¿Qué es eso? Buenas tardes, señor Larva, encantado. ¡Quiero aplausos! ¡Quiero aplausos! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? ¿Mi nombre? Gastón. ¡Esto se la descontro a Larva! ¡BRABRA! ¿Larva, has cantado? Sí, yo canto, yo canto. ¿Y qué cantabas? Estudiante del conservatorio. No sé, nada, pero otro inteligente. ¡Esa boca es como la movilidad! Yo le inventé un cantito a él. A ver, a ver, a ver, vamos. ¡Mira la cámara, me haces tus palmas! ¡Ay, mamá, ya, 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 ya! Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O, guido Zú, guido Zú, guido Zú, guido Zú, no eres el ser mefa. ¡BRABRA! 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 Adquirió su fama de mediático por sus comentarios directos y sus apariciones melodramáticas. Además, empezó a protagonizar peleas físicas y verbales con otros mediáticos como Jacobo Winobrat, Adriana Aguirre, Ricardo García, Oggi Junco y hasta con su propia hermana. Actualmente, Guido está reconciliado con Silvia, con su hermana, y se casó con Tomasito. Ah, de Tomasito no le hablé, bueno, se lo resumo rápido. Tomasito apareció diciendo que era el hijo de Guido Zúler, así que Guido Zúler lo adoptó cuando él tenía 20 años. Era una relación medio rara, medio extraña. Después, con el tiempo, el resultado de ADN dio negativo, así que Tomasito no era el hijo, y dijo a Guido Zúler, bueno, si no es mi hijo, me caso. Y se casó con Tomasito, lo que fue realmente un final feliz. ¡Tommy, te amo! ¡Vergüenza, gente! Y ahora lo que yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de la vida de Guido Zúler si no fuera famoso? Quizás hubiese sido Llorona a sueldo en algún velatorio, por ahí Frogger en la Plaza de las Heras, Martiniano Molina, pero con peluca, el protagonista de Los Rompebodas, o de la película Tonto y Retonto, tal vez Pánico y Locura en Las Vegas, o para mí lo que le quedaría mejor por su gran corazón y su cercanía con la gente sería ser puntero del movimiento Evita. ¡Excelente, Guido!